Bueno, muy bien, estamos abordando también con mucha cautela porque es, como creemos, amerita ser tratado el tema la cuestión guandanara, la internación de ayer producto de una ida a una guardia, luego el alta y la posibilidad de seguir haciendo estudios durante el día de hoy teniendo en cuenta una cantidad de glóbulos blancos que preocuparon en su aumento a la hora del resultado laboratorio a los médicos que la atendieron y distintas versiones que vienen circulando Jorge Lanata, su programa de Radio Mitre, hace un ratito habló del tema y puesto en su boca dijo esto La salud de guandanara Hay un tema con esto, que es que mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo les voy a contar qué hice Hablé con tres fuentes distintas Dos de ellas muy cercanas a guandanara Otra cercana al hospital Y lo que nadie está diciendo Y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo no decirlo Lo que nadie está diciendo es que guandanara tiene leucemia Fue internada en el sanatorio Los Arcos El miércoles a la noche Con dolores fuertes abdominales Los análisis de sangre demostraron que tenía muy alto los glóbulos blancos Bueno, esto indica una enfermedad hematológica También presentaba el vaso muy inflamado Le van a hacer una punción de médula para terminar de diagnosticar Esto que ya es público, a pesar de que es público pero secreto Es raro lo que pasa con esto A la vez hubo contactos de allegados a Wanda Con Fundaleu Fundaleu es un centro especializado en el tratamiento de la leucemia Y hay todo tipo de versiones De cosas, de que la quieren llevar a Italia De que no sé qué Pero bueno, eso es lo que está pasando con Wanda Nara ¿Está ahí Marina? Sí La salud de Wanda Nara Hay un tema con esto Bueno, ahí ya daba el paso a Marina Que es la columnista de espectáculo de su programa Pero él haciéndose cargo de su propia investigación En el caso de la Nata Porque habló de chequear con tres fuentes Dos de ellas, dijo, cercanas a Wanda Y una tercera a nivel médico Dio esta noticia que corre por cuenta de la Nata Por cierto, ¿no? Sí